y hola qué tal amigos de youtube es el día de los chicos lo que sería la review de otra textura llamada perdonen perdonen se llama bots cara y bueno chicos esta textura está muy bonita así que vamos a entrar al mapa de review texturas para que van los bloques con las espaldas se ven bastante bien miren se ven como que brillosas o brillantes y miren la tierra se ve bastante bien se ve como en 3d y se ve bastante bien la tierra así que vamos a comenzar con la review de los bloques en los bloques se parece más o menos a los de la textura o cd o cd no sé cómo se puede usaría pero bueno chicos está bastante bien miren lo que se ve muy bien porque tenemos las tierras que no tienen ningún bus chicos ningún bus lo que será la tierra ni la madera creo no si la madera se bastante miren se ve muy bien todo esto los cubos o esto está bien porque tenemos chicos las arcillas que sea bastante bien sin ningún bus ninguna y por aquí tenemos minerales que sea bastante bien por aquí tenemos chicos lo que sería lo que es esto los escalones las escaleras no sé cómo se llamarían por aquí las losas chicos por aquí lo que sería el nether reactor la el glowstone el cristal por aquí tenemos la cama que se ve bastante bien chicos miren se ven como en 3d por aquí tenemos la mesa de crafteo por aquí tenemos lo que sería las calabazas porque tenemos los cofrecitos chicos por aquí tenemos lo que sería el horno que se lleve bastante bien miren bueno vamos a ver por aquí otros cosas no porque tenemos el cuarto chicos que sé bastante bien por aquí las bayas por aquí los árboles chicos que se bastante bien síрах bastante bien pero no tiene movimiento creo no 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 tiene movimiento pero si en bastante piano se lo revimos el checos bien se lle més muy bien simbo para que tenemos los cuadros chicos que se lleve bastante bien se ven como que borrosos pero se ven bien si muy bien Por aquí tenemos las plantitas chicos, las plantitas chiquitas que no tienen ningún bug Al igual que las lanas y los cultivos que se ven bastante bien Por aquí los ríeles chicos y por ahí vemos unos botecitos que se ven bastante bien Por aquí la lava que no tienen ningún bug Así que bueno chicos, ahora voy a crear un mundo en el cual voy a poner algunos animales Así que vamos a crear el mundo Bueno chicos, acabo de crear el mundo Y bueno, vamos a poner algunos animales para que ustedes los vean y los conozcan Por aquí tenemos chicos al aldeano que se ve bastante bien, miren Se ve como de plástico y se ve bastante bien Por aquí tenemos a la gallina chicos o al pollo que se ve bastante bien Por aquí a la vaca que se ve igual Pero como les digo, se ve como con un toque de plástico, ¿no? Y se ven bastante bien Por aquí al cerdito chicos que se ve bastante bien, miren Por aquí tenemos a la oveja que no le cambia la textura, se ve igual Vamos a poner por aquí ahora a otros animalitos A ver este, 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 este y este Pero aquí tenemos chicos al lobito, miren Que se ve bastante bien, se ve igual No tiene textura Por aquí tenemos a la champivaca chicos que se ve bastante bien, miren Por aquí tenemos a la araña que se ve muy bien Por aquí al creeper que se ve bastante bien, se ve de plástico Pero aquí tenemos chicos al enderman que se ve bastante bien, miren Se ve muy, muy, muy tierno Por aquí tenemos al enderman, por aquí al creeper y bueno Vamos a poner por aquí ahora a otros animalitos Este, a ver, este, este y este, a ver Bueno, por aquí tenemos a la araña de cueva chicos que se ve bastante bien Aunque no le cambia la textura, se ve igual Por aquí al calamar que se ve bastante bien Por aquí al cero zombie que se ve bastante bien, miren Hey, voltea Voltea Por aquí tenemos chicos al murciélago Y por último al enderman que ya lo puse Y bueno chicos, esto sería toda la review de los animales y los bloques Bueno, y bueno, espero les haya gustado Eso sería todo Y nos vemos hasta la próxima Mmm, bye